Los aplausos son para Chávez. Estamos aquí porque nos une la humildad en primer lugar. La humildad que tiene nuestro comandante. ¿Cómo estamos por ahí? La humildad que tiene nuestro comandante y que ha tenido con todas y todos los elementos del pueblo. Desde el muchachito de la calle, desde el atero, desde el bloqueador, desde el costón, el chofer, el poeta, el ingeniero, el arquitecto, todos somos Chávez. Eso es lo más importante. Entonces precisamente con esa humildad de nosotros, en este caso los artistas, los cultores, es lo que deberíamos poder asumir, y después, como se está asumiendo en la asamblea, como se está asumiendo Nicolás Maduro, y todos los compañeros y compañeras, que Chávez es responsable de esa labor tan fuerte, pues, que es gobernar un país. Y entonces yo hice aquí una letrica, humildemente, que más o menos recogen ese clamor. Y lo que creo que cada quien deberíamos hacer, un pedacito de Chávez. Que somos un pedacito nada más de Chávez, un ojo, una mano, un olfato, un cerebro. Chávez somos todos. Esta que les voy a decir, la hice en el 99, cuando vino Fidel. Vino Fidel, y entonces la cosa dice así, con mensuel, digo, en Caracas, pero con cantos y flores, con cornetas y tambores, arpa, cuatro y maracas. Panderetas y matracas se escuchan en el ambiente, triunfó nuestro presidente, en mi país, Venezuela, gritando, sería mi abuela, ¡viva nuestro presidente! Y entonces decía, hoy tenemos cuenta nueva, pero no existe el borrón, pues deben ir a prisión los animales de cueva, ya que su culpa se eleva a un daño tan indecente, y hacer sufrir a la gente miseria y humillación, griten sin vacilación, ¡viva nuestro presidente! ¡Viva! El pueblo tiene una lista del congresante embustero, del agente matraquero, también del oportunista, nunca lo pierde de vista para echarle agua caliente a ese cochino indecente que salió de punto fijo, por eso mi abuelo dijo, ¡viva nuestro presidente! ¡Viva! Ya se han ido aquellos años de miedo y de represión que tenían mi nación como ovejas en rebaño, afuera los desengaños del traidor, mil delincuentes, nuestro pueblo está consciente como fiel protagonista que hay que gritar en la pista, ¡viva nuestro presidente! Esa excelencia cuando llegó fiel. No te preocupes por los aplausos a un fachado que me está inspirando. ¡Viva nuestro presidente!